Amigos de La Maquinaria Naranja, director técnico de nuestro equipo de futsal, Robinson Romero. Robinson, bienvenido a La Maquinaria Naranja y bienvenido una vez más a la organización. Bueno, gracias por esta oportunidad. De verdad, bastante complacido de estar en esta familia La Maquinaria Naranja, como es bucanero de La Guayra. ¿Cómo se siente con el nuevo llamado a la organización? No, bastante feliz. De verdad que eso lo esperamos. De verdad que soy varguense, soy de La Guayra. Y bueno, estaba prestando mis servicios en Caracas por tres años, ¿no? Y feliz y contento de estar aquí y para ver si este año el equipo va a mejorar en sus condiciones. ¿Cómo ve el equipo comparándolo con la primera vez que estuvo con la organización? No, han cambiado muchas cosas. De verdad que la primera vez estaba empezando lo que era bucanero y ahora bucanero es una maquinaria, como tú bien lo dices, y bastante bien, bastante bien está el equipo. ¿Cómo van a estar enfocadas las prácticas? Todos los días, doble turno. Estamos esperando el lunes el regreso de algunos jugadores ya contratados, que se activarán el lunes para empezar ya con el grupo completo. ¿En cuanto a la plantilla, cómo ve el equipo, a los muchachos anímicamente? No, bien, estamos empezando. Siempre hay unas expectativas con algunos jugadores que están probando para ganarse un puesto, pero ya para el día miércoles o jueves la otra semana ya tengo que tener la plantilla que va para el torneo porque quedan dos semanitas para empezar y bueno, tenemos que estar ya compactos en cuanto a eso. De un equipo que ya se coronó campeón en el torneo, ¿cómo visualiza a Bucaneros del futsal para esta venidera temporada? No, visualizamos, bueno, ya sabemos, el primer objetivo, yo hablando con la directiva, es clasificar la semifinal, que el año pasado de verdad no pudieron hacerlo y ese es nuestro primer objetivo. Clasificar la semifinal, ya el semifinal es un segundo torneo y bueno, yo quiero ir a la final, que eso es lo que esperan las fanaticas de la Guardia de Futsal. Ese saludo y ese mensaje para todos los fanáticos que lo ven por la maquinaria naranja. Bueno, los invitamos para que apoyen al equipo de la Guardia, lo que es la maquinaria naranja y ahí lo esperamos en el cumpleaños.